Lo hemos dicho muchas veces, no respeto a la autonomía municipal. Es increíble que el secretario diga que hay que unirnos. Si realmente ellos quisieran les importar a los ciudadanos, pero no les importa. No lleven los intereses de ellos mismos. O sea, la verdad es que es lamentable, triste. Imagina triste que van a enfrentar, que van a seguir con la seguridad fuerte por todos los asesinatos. No sé, la verdad es que es triste. Es triste si realmente lo quisieran hacer, estuviéramos de la mano luchando por todas estas circunstancias. No se me da claro. Entonces, cada quien ve por sus saltos. Yo lo he dicho muchas veces, yo estaba en la mayor disposición de poder cambiar con la banca. Pero bueno, no se puede con esta situación. Tenemos que seguir luchando. Soy una persona con mucha fuerza, con mucho entusiasmo. Y voy a seguir igual. Hay que tener precaución. Va a haber de todo ahí. Todos lo sabemos. Pero hay que estar con cuidado.